muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a estar viendo lo del enemigo esto va a ser un poco más difícil yo lo voy a usar una cápsula normal no lo voy a hacer muy complicado voy a usar simplemente una cápsula bueno vamos a crear un script llamado enemigo que vamos a hacer acá acá vamos a crear un enemigo el cual siga al jugador y lo siga constantemente vamos a crear un par de variables que va a ser primero el objetivo primero vamos a agregarle al jugador una variable de tipo vida llamada llamada vida le vamos a agregar un float de velocidad distancia y bueno vamos a intentar hacerlo con esto esto simplemente va a tomar una vez va a agarrar el jugador va a sacar la posición se va a tratar de acercar a esa posición hasta llegar a esta distancia como logramos hacer eso vamos a tener que agregar esto en el update vamos a hacer que este enemigo su posición se haga una interpolación de la posición actual que va a ser la posición hacia la ubicación deseada lo vamos a tener que hacer lo mismo que habíamos aprendido antes de un tipo raycast hit voy a simplemente copiar el código de acá en vez de cámara es este objeto una distancia de distancia qué va a ser si el jugador está a tanta distancia vamos a primero detectar que sea tipo jugador la variable de esta con la que estamos vamos a hacer lo mismo raycast punto collider punto gameobject compare tag y este vamos a hacer player si no me creo que pusimos player vamos a hacer que se le acerque básicamente vamos a hacer que la posición de nuestro del enemigo del enemigo sea igual al a la interpolación de la posición actual de este enemigo hacia la posición del jugador creo que con esto debería funcionar si yo no me estoy equivocando el tema es que tenemos que agregar que de lo contrario pero esto va acá es que si es el jugador lo que vamos a crear ahora vamos a crear una cosa que se va a llamar public void recibir daño y vamos a tomar una variable tipo float sea un decimal que va a ser el daño acá lo que va a hacer es vida menos igual daño tal cual como es les voy a también permitir que ustedes expongan el daño que ustedes quieran vamos a buscar el objeto con el que está colisionando el rayo del que está tirando el enemigo y vamos a buscar un componente llamado jugador y vamos a iniciar la acción de recibir daño a esto transform look at bueno gente me había confundido primero puse mal la velocidad donde estaba el error ah que el juego si no detectaba ningún choque no hacía nada entonces básicamente le copié esto y lo puse acá cosa que si no detecta un choque que igualmente se mueva bueno les voy a resumir básicamente que es lo que hice porque van a ver esta barra rara bueno básicamente yo cree este objeto del mismo tamaño del jugador que es lo que el enemigo va a seguir bueno básicamente acá lo que lo que cambia es que puse en vez de transform jugador le puse transform objetivo y puse un es jugador o sea puse un un como este script es llamado jugador entonces hay un tipo de variable llamado jugador va a ver que si el objeto que se está siguiendo si tiene el tag player si lo tiene va a hacer daño al jugador porque acá tenemos una función en la que le saca daño a la vida entonces este enemigo va a ir hasta llegar cerca de este objeto una vez que llega a la distancia que se le propuso que bueno acá es 5 vamos a ponerlo para acá así vamos a poner una velocidad de 1 aunque es mucho esto a ver que se va a acercar muy rápido bueno cuando para ahí es porque nos está haciendo daño nos está haciendo uno de daño por segundo y no pasa nada cuando lleguemos al cero pero digamos el objetivo lo tenemos nosotros podemos correr y nos va a seguir en el próximo video vamos a ver vamos a que ejecute algo cuando cuando consiga todos los objetivos hacer los eventos de ganar, perder esto y recién después de eso al final de todo vamos a hacerlo de la interfaz de usuario bueno gente eso es todo por hoy espero que les haya gustado suscríbanse para más contenido y denle like si disfrutaron el video no se pierdan el próximo tutorial nos vemos en el siguiente video red dot fuera no 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 Gracias.